Muy buenas gente, bienvenidos a un canal de Seochete y os traigo el desbloqueo de la F-TAC Recon en oro. El fusil de combate, ¿no? Que viene de la M4, si no me equivoco. En los fusiles de combate, pues casi todos son semiautomáticos, pero lo puedes poner en automático, ¿vale? Y lo malo es que tienen muy pocas balas en general, ¿vale? En este caso, el máximo de balas que puedes poner en este arma son 15, ¿vale? Entonces, los desafíos de siempre, pues el primero de 50 bajas, el segundo dobles bajas, ¿vale? Matar a dos rápidamente, el tercero es con un silenciador fácilmente, y el último 30 agachado. Muy fácil sus desafíos, y el último, como siempre, 3 bajas sin morir 10 veces. La clase que recomiendo, al menos para rushear en el multijugador, pues le pongo casi todos los accesorios de velocidad de apuntado y el cargador de 15 balas, que si no solo tiene 10 balas, ¿vale? Tenemos la trasera, la X-TEN, ¿vale? De velocidad de apuntado con la mira, la culata a rabaje, digamos, rabaje 8, velocidad de apuntado con la mira, tenemos el enlace FSS-OLE-V para velocidad de apuntado con la mira, y luego tenemos el cañón Tempus, el último, para velocidad de apuntado también. Si veis que se mueve mucho, a lo mejor le pondría, en vez de este cañón que de velocidad de movimiento y demás, que hace que pierdas control de retroceso, le pondría el cañón que más te ayuda con el control de retroceso, ¿vale? Y luego 3 accesorios de velocidad apuntado, el cargador de 15 balas, ¿vale? Así que, bueno, gente, espero que guste el vídeo, disfrutéis, comentadme qué tal les ha parecido, suscribíos si no estáis, activad la campanita para que os avise de cuándo subimos el vídeo, y nos vemos el siguiente. Un abrazo. Chao. ¿El máximo cargador de estos son 15 balas? ¡Pah! La baja confirmada. ¡Yol! ¡Oye enemigo! ¡Cargad! ¡Lajas muestras! ¡OAV perdido! ¡Elimado! ¡De interferencias! ¡Respuesta enemigo lanzado! ¡Lajas muestras! ¡Dale! ¡Uf! ¡Marilón está vuelto! ¡Un copiadora! ¡Un copiador! ¡Un copiador! bonito lo tenemos ya pues el segundo desafío de la f-tac pues nos pide 10 bajas dobles así que vamos a ello 1 y 2. Acá. 1 y 2. 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 ¡Sí! Ya lo tenemos. Justamente me quedo sin balance. El siguiente desafío, el tercero, gato desértico, es consigue 50 bajas con un silenciador. Así que nos ponemos en silenciador y ya está. Me crea que era un enemigo. Ya. Cuanto antes lo desbloqueéis, antes dejaréis de jugar. Qué mal. ¿Dónde está el láser? No creo. No veo pasos debajo, ¿no? No. Una vez. Y luego hay otra cosa. Si a lo mejor hay algún jugador, esa persona. Como no, ¿sabes? Hay cop-litz en la que los de-litz. Baneado, pues han baneado. Te os ha dado el bane. Cambio de cargador. Bien, bien, bien. Limpiando, limpiando. Dando la vuelta, limpiando. El siguiente desafío y último, el fantasmagórico. 30 bajas, agachado. Pues antes de matar, pues nos agachamos y ya está. Muy fácil. Algunas veces. Para no responder todos los días a la misma pregunta en directo. ¿Se ha ido? No. Creo que lo tengo ya, ¿eh? Ahí lo tenemos. Let's go. Vale, pues ya teniendo los cuatro desafíos desbloqueados, pues el oro, ¿vale? Tres bajas y morir diez veces. Desde abajo. Uno. Dos. Y alguien ha tirado un RPG por ahí. Tres. 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 Uno. Dos. Tres. Uno. Dos. Tres. 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 Uno. Dos. Tres. Tres. Y tres. Y tres. 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 Y tres. Adiós. 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 2 y 3 1 2 y 3 ¿Los tenemos ya? ¡Sí! Tenemos la F-Tag Recon, creo que se llama en oro ya Let's go